General Nelson Willis Mejía, Director de la Marina Mercante. General Don Bruno Fontana, Representante de la Empresa Nacional de Portuaria. Señor Alan Ramos, Alcalde de Puerto Cortés. Señor Karim Cubay, Cónsul Honorario del Gobierno de Rampón. Invitados especiales. Invitadas en esta mañana. Es un verdadero privilegio representar al señor Presidente de la República en este acto tan importante, significativo, de la celebración del Día de la Gente de Mar. Reciban de él un cordial saludo. Y sepan que como el principal ciudadano de Honduras, están profundamente interesados, preocupados y ocupados por ocupaciones trascendentales por el bien de Honduras y en apoyar a la Dirección General de la Marina Mercante. Es importante mencionar acá el motivo de esta celebración. 25 de junio de cada año nos vamos a ver como ciudadanos del mundo participando de una celebración importante de todas esas personas que participan en las actividades marítimas, la gente de mar. Marinos que trabajan en alta mar o quizás marinos que se dedican a la pesca en los lugares aledaños a las costas hondureñas. Nos vemos profundamente identificados con la vida del mar en nuestro país. Nuestro descubridor, don Cristóbal Colón, expresó gracias a Dios de haber salido de las Honduras, allá en las costas de gracias a Dios en nuestra querida Hondura. Bueno, aquí tenemos precisamente el fuerte de San Fernando de Omoa, producto de lo que significó en la época de la colonia una relación con el imperio de aquella época, con el reinado de España. Y así por el estilo, vemos ahora profundamente emocionadas a las esposas de estos compatriotas que después del naufragio de esa embarcación en las costas de Italia ellos pudieron sobrevivir. Nos sentimos profundamente emocionados, extraordinariamente sorprendidos de la calidad del marino hondureño. Y tenemos que continuar con esa labor. Tenemos entendido que alrededor de 32 mil compatriotas están en este momento trabajando en alta mar. Y hemos escuchado que generan alrededor de 350 a 400 millones de dólares que benefician a la economía hondureña. Eso es importante, eso es trascendental. La labor de nuestro marino debemos valorarla. Por eso es que a mí me alegra que el director de la Marina, el general Nelson Mejía, haya tenido a bien esta celebración. Que tenemos varios eventos en ella misma. Uno, celebrar el día de la gente de mar. Dos, hacer un reconocimiento a las esposas de los marinos que sobrevivieron. Y tres, darle un reconocimiento al gobierno de Japón porque ahora se inaugura aquí una escuela en materia de la simulación de lo que es este campo de las embarcaciones. por lo tanto nos consideramos nosotros privilegiados tremendamente beneficiados por este gobierno gobierno de Japón que ha tenido a bien colaborar con nuestro país. Tengo tres meses de ser comisionado para el Valle de Sula. La región es mi criterio que más aporta a la economía nacional. Arriba del 65% del Producto Interno Bruto. Y en este corto periodo que tengo de representar al señor presidente he tenido la oportunidad de estar en dos eventos en los cuales el gobierno de Japón se ha identificado con nuestro pueblo. Una escuela construida en la comunidad del Plan en San Manuel Cortés y en este centro de simulación aquí en estas instalaciones de la Marina Mercante. quiero decirle señor Karim que le haga llegar al señor embajador de Japón de parte de esta región la región del Valle de Sula la más sincera gracias los más sinceros agradecimientos por su gestión y decirle que estamos tremendamente impresionados del apoyo que el gobierno de Japón hace a nuestro país. Después de tantas luchas que ha tenido este pueblo que recientemente tuvo la desafortunada experiencia de tener un tsunami que en realidad afectó tremendamente ese país tienen todavía ellos para poder beneficiarnos a nosotros y para poder colaborar con un pequeño país en el centro de América como es Honduras. Les pido un aplauso para el pueblo y gobierno de Japón. Para concluir esta breve participación quiero leerles de la Biblia esta mañana que tenía la oportunidad de leer en el libro de los Salmos algo que tiene que ver con la gente de Mar. en el capítulo 107 en el versículo 23 dice así les voy a leer varios versículos se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar surcaron a muchas aguas ahí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo ante el peligro ellos perdieron el coraje como ebrios tropezaban se tambaleaban de nada les valía toda su pericia en su angustia clamaron al Señor y Él lo sacó de su aflicción cambió la tempestad en soledrisa se sosegaron las olas del mar ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado de esa misma forma que la Biblia dice que los mainos en medio de fuertes olas buscan a Dios y le piden que ellos puedan llegar a un puerto seguro yo estoy seguro que esta Honduras este país que también lucha pueda llegar a ese puerto anhelado yo estoy confiado que de la mano de Dios estoy confiado que con la fe de cada uno de ustedes nuestro creador y en lo que podemos hacer cada uno de nosotros con fe vamos a salir adelante y vamos a poder decir viva Honduras viva Honduras que Dios les bendiga muchas gracias como siguiente punto tenemos el himno de la dirección general de la Marina Mercante lo que